de cómo estamos haciendo las cosas que tiene moto no tiene por qué no hace falta que no ande que no pueda dar vuelta que no pueda salir pero que seamos conscientes por favor que el alcohol y demás cosas tratemos de dejarla de lado porque pasan estas cosas como me tocó a mí a nosotros desgraciadamente bueno, que por favor usemos la cabeza pensemos en otra familia en nuestra familia en nuestros padres, hermanos en todo, verdad porque ahora nos tocó a nosotros y si le pasaba a él un ejemplo a este chico que le hubiera pasado solo que estaría sufriendo la familia de él y ahora nos toca estar pasando a nosotros culpa de él por inconsciencia por andar como iba por alcohol por lo que venga y bueno no me sale otra cosa más que gracias a todos los que están con nosotros y bueno nosotros, bueno desde otro lado vamos a seguir haciendo justicia por Macarena y para los que quedan los chicos y motos y todo bueno que sean conscientes de lo que hacen nada más que piensen en otra familia que no no hay no tengo mucho más para decir no me sale otra cosa ahora y bueno sí que se termine esto de 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 que están pasando con con los chicos y que basta de lo que nos pasó a nosotros que no le tengan que tocar a otros tampoco no es cierto bien este el pedido permanente tanto que no le tengan Gracias.